¡Suscríbete al canal! 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 Alfonso Davis Ahí se viene y si se anima no clava Marcador igualado con todo esto Intensidad en aumento Y ahí va el pase atrás Bueno, atapada, pero la jugada sigue viva Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Casi se rompe el empate Pero el arquero dijo Acá estoy yo Prepara la garganta ¡Gol! Y ahí está el 1-0 Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada Pero por la jugada tenía que terminar en conjunto Y es que seguimos con el partido 1-0 Y es que seguimos con el partido 1-0 Sin problemas para llegar a esa pelota Si sigue por ahí hay espacio Jiménez Ahí quedó solo él y quedó solo el arquero La gloria además ¡Qué arquero por favor! Acabo de tapar un mano a mano complicadísimo El córner lo juega en corto Es buena la pelota atrás Alfonso Davies Alfonso Davies Álvarez Hermosa barrida No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Lo que quiere es meterle en diagonal Con el ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué tapado ahí! ¡Ojo que acá hay gol! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1-0 Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Arranca la primera parte Nos ponemos las filas El triburo Se viene el complemento Del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Oportuno en el corte del balón Y ahora es pelota de ellos Cone Ahí está tratando de conseguir el espacio Moviendo el balón Y se abrió para cruzarla Davies La defina el defensor Y el gol A mí me parece que la ubicación del arquero era buena Pero esa pelota al pegar en un jugador Se desvía y queda completamente pagando Y la pizarra por ahora 1-1 Jiménez Cuidado con esto Y puede ser Qué buena defensa Aplausos Cuidado que puede terminar en gol Y consigue dejar la marca atrás Se ha quedado con esa pelota la defensa Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra No entiendo a quién no le gusta ver esto Si esto es el fútbol de patio Más puro Tocar la pelota entre compañeros La quise colocar Lo definió bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió lo mejor Pero la ejecución No fue tal Atento que ya nos enteraremos De quién entra al campo César Montes Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Álvarez Allí en la banda hay espacio Para poder caminar Qué pelotita le han metido Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Llueve el córner al centro del área Mano Ha llegado la hora de meterle un cambio Este partido Alfonso Davies Alfonso Davies Ahí se lleva la bocha Ahí se lleva la bocha tranquilo Pero la defensa retoma la posición Jiménez México regala la pelota Alfonso Davies Alfonso Davies En 10 minutos se termina todo Se escapa No tiene el avance Está Desde la banda puede centrar Se queda dentro La pelota Sostiene el avance Bueno Ese corte defensivo Robo Bueno Recuperación en zona de peligro Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Alfonso Davies Aquí la tiene Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si lo meten ahora No habrá tiempo para la reacción Esta puede ser Tiene buena técnica Para lograrlo Y con elegancia Revienta la pelota Y se termina el final del partido Sin que se saquen ventaja alguna Igualados Arranca la primera parte Nos ponemos las pilas El tribu La podrá meter por ahí Apenas arranca el partido Ya le están dejando Un enorme peso encima Quiero que Quiero que Quiero que